Me he dedicado a la docencia porque tal vez lo traigo en las venas y adicionalmente la cercanía con un entorno familiar, con un padre educador y con unas experiencias de vida muy cercanas a la educación me han implicado en esa área. Ser maestra para mí ha sido toda una experiencia de vida efectivamente pero de un caminar, un continuum en el que la interacción con estudiantes, con pares, con jefes con diferentes personas con las que he podido compartir ambientes educativos me ha permitido tener encuentros, desencuentros, crecer entre aprendernos y por supuesto apoyar experiencias de formación y de vida de otras personas. A pesar de asumir cargos administrativos y retos administrativos en la universidad pues no he perdido mi contacto con el ser docente, con los estudiantes. Es en este escenario que me ha permitido la universidad desarrollar diferentes roles. Tal vez uno de los proyectos que más me ha llenado ha sido trabajo con computadores para educar fueron tal vez como unos 6, 7 años compartiendo con maestros de diferentes zonas del país creciendo con ellos y comprendiendo unas realidades de un país que realmente es macombiano como lo decía Gabriel García Márquez. Bueno, este premio realmente me ha emocionado enormemente, es gratificante. Creo que la vida me ha premiado con Laureles frente a la manera como la he interpretado favorablemente. Y bueno, en esta experiencia profesional también, todo lo que ha sido el proceso de trabajo con el Ministerio de Educación no solamente en el ejercicio como para académico o en el CNA, sino también como asesora en los procesos de incorporación de tecnologías creo que ha sido muy significativo para mi experiencia de vida.